Siente dolor, hambre ni sueño, algo que ha impactado por supuesto a todos y es que la historia de Olivia Farnsworth parece más de ciencia ficción que real. Hace un tiempo con apenas 7 años esta niña británica se hizo célebre en todo el mundo por su extrañísima condición que no sienta dolor, hambre ni sueño. Imagínense eso, ella carece de una parte del cromosoma 6, una alteración genética única en el mundo que de momento pues le ha hecho ganarse el sobrenombre de niña biónica. Este cromosoma contiene unos 100 genes, cada uno con una tarea diferente. Olivia Farnsworth saltó a la fama en su Utherfield natal, una localidad situada entre Manchester y Leeds, cuando fue atropellada y arrastrada más de 20 metros por un coche. Ella, lejos de ponerse a llorar o quedarse por supuesto del dolor, se levantó y preguntó a su familia que miraba atónita, ¿qué pasa? Pues la niña tenía una marca de neumáticos en el pecho por el atropello y sufrió quemaduras en un pie y la cadera. Según explicaron los médicos, Olivia se salvó al no tensionarse en el momento del impacto, se mantuvo relajada y eso evitó fracturas. El desorden cromosómico le hace inmune al dolor y no tiene ninguna sensación de peligro, le contó su madre, Nikki Trepak. Aunque no siente dolor, no es el único problema que tiene esta niña en su vida diaria. La madre explica que no suele tener hambre y que puede pasarse hasta 72 horas sin dormir, por lo que se ven obligados a suministrarle somníferos para conciliar el sueño. Y vaya que esta nota es bien curiosa cuando lees esto, definitivamente pareciera que fuera de ciencia ficción, que estuviéramos hablando de una película y no de algo real. Y más que curioso, todavía es uno de los síntomas, es que a esta rara condición se le llama analigencia congénita y solamente se cree con, según data, que hay 100 personas en todo el planeta que la padecen, pero al menos en algún síntoma, falta de sueño, hambre o dolor, pero jamás los tres síntomas. Bueno, y todavía no se conoce en el mundo ningún otro caso similar al de Olivia, lo que la hace que sea la única niña con este caso en todo el mundo. Una de las cosas que dijo su madre es que la niña estuvo a punta de sándwich con mantequilla durante un año, imagínese, así sobrevivió durante un año por lo menos. Tiene que obligarla a comer porque ella relataba a un medio internacional que la entrevista y dice, yo no puedo ser una madre igual como otras, que pues algún tipo de conducta o de régimen para los niños, si no comes, no haces esto, otra tal, no puedo, tengo que buscar alguna manera de obligarla para que coma y también darle somníferos para que pueda dormir, así relataba. Bueno, importante, quería agregar por acá para muchos pues que se preguntan también la función del cromosoma 6 y es que indica que según el doctor Beck, jefe de secuenciación humano, el citado centro de investigación, el cromosoma 6 es muy rico en genes inmunitarios, los que nos protegen frente a los patógenos. Básicamente estos genes determinan si uno sobrevive o no tras ser infectado por bacterias o virus, o sea, palabras fuertes e impactantes y es que cuando vemos, por supuesto, que todo empezó en el momento que ya tuve ese accidente, que pues usualmente tú ves que una persona pues o queda en el hospital por bastante tiempo o pierde la vida por un impacto pues tan fuerte, sin embargo, tenía mucho sentido como indicaba que Aleria está relajada, quizás por eso no recibió fracturas, pero aún así estamos hablando de una niña de 7 años que cuando estamos diciendo que es arrasada por un auto, efectivamente te sorprende que la niña simplemente haya preguntado qué pasa, por qué todo está sorprendido. Y si no pasa este hecho, porque en el hospital, pues ante toda la situación y la atención que recibe, es donde detectan que los estímulos o la presencia del dolor o el hambre no existían y es ahí donde pues se da toda esta revelación del diagnóstico de la pequeña, o sea, imagínate cuánto tiempo hubiese tenido que pasar o ya pues más adelante se dieran cuenta. Y ante esta situación pues que todavía están investigando qué es lo que puede estar causando esta situación en la niña, se están recaudando fondos para que el centro médico en Holanda pueda investigar realmente la causa, todo esto que provoca que la niña Olivia no sienta ni dolor, hambre y tampoco sueño, qué cosa más rara. Impactante, chicas. Y es momento de entretenimiento para que usted se entretenga con todas las noticias que vamos a compartirle y es que Stranger Things suspende el rodaje de su quinta temporada por huelga de guionistas, así como lo escucha, pues los planes para este rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things quedaron suspendidas debido a la huelga de los guionistas como estaban apareciendo en pantalla. Matt y Rose Duffer, conocidos como los hermanos Duffer, creadores y productores ejecutivos de esta serie, publicaron este fin de semana una declaración en la cuenta verificada de Twitter de los guionistas de Stranger Things. Aquí los Duffer, la escritura de, pues por supuesto, guiones, no se detiene cuando comienza el rodaje. Se lee en el tuit, si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible hacerlo durante esta huelga. Fue lo que manifestaron. Esperamos que se llegue a un acuerdo justo pronto para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera, añadieron en su mensaje el sindicato de guionistas de Estados Unidos empezó una huelga el pasado 2 de mayo en un esfuerzo por conseguir mejores compensaciones y otras concesiones de parte de los estudios y las compañías de streaming. Guau, guau, interesante. Algo que uno dice, bueno, es difícil que algo así ocurra, pero sí ocurren manifestaciones y protestas de todo tipo. También en el área cinematográfica también sucede esto, inconformidad, situación que los guionistas están solicitando para que sean escuchados también. Bueno, y que al final esto afecta lo que es la producción y estamos hablando de grandes costos también, porque una vez tú tienes estructurado el tiempo en que vas a realizar la grabación, pues eso tiene un costo bastante alto y donde se dan este tipo de manifestaciones que tienes que hacer una pausa, pues estamos hablando que la inversión todavía se triplica. Así que bueno, vamos a ver cómo se sigue manejando esto.